La presidenta argentina Cristina Kirchner ya se encuentra en recuperación, tras ser operada en su país de un cáncer de tiroides. El vocero de la presidencia, Alfredo Escozimarro, anunció desde el hospital privado donde está siendo atendida que la operación se realizó sin ningún inconveniente. Se estima que su convalescencia se extienda por 20 días, lapso durante el cual el vicepresidente, Amado Boudou, tiene a su cargo el poder ejecutivo. La operación programada se llevó a cabo menos de un mes después de que Kirchner asumiera el 10 de diciembre su segundo mandato hasta el 2015. Cinco presidentes o expresidentes latinoamericanos fueron diagnosticados con cáncer en los últimos años.